bienvenido al hack número uno en este vídeo te voy a mostrar una técnica que te va a ayudar a recordar más de lo que vas a estudiar en inglés bueno déjame contarte que este hack sale de la necesidad de personas que dicen no a mí se me olvida todo por más de que estudio no retengo y este hack que te va a mostrar te va a ayudar a eso a llevar esa información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo entonces empecemos te voy a mostrar qué es y cómo lo debes aplicar antes que nada vamos a entender la técnica se llama flashcards junto a la repetición espacial que es una flashcard una flashcard es una de estas tarjetas en si estas están en blanco pero momento en que yo pongo aquí una frase ya se convirtió en una flashcard ok esto es lo primero que tenemos que entender ahora no importa tu nivel tú quieres empezar a trabajar tus flashcards y lo más importante es que tú escribas frases esto sería correcto la única excepción para que tú trabajes una palabra es que puede ser una palabra larga ok o muy importante entonces si es una palabra larga o muy importante estaría bien sin embargo tienes dos lados entonces yo igual te invitaría que pongas al otro lado una frase entonces esto es la primera parte que es una flashcard nosotros vamos a entender esto de cómo usarlas con este siguiente ejemplo acá como podrás ver he preparado dos cajas entonces de un celular que tú también las puedes conseguir si no tienes cajitas así puedes usar bolsas plásticas cierto una bolsa para un objetivo y el otro objetivo una cajita va a representar la memoria a corto plazo y la otra va a representar la memoria a largo plazo nuestro objetivo es cada día tú vas a estar creando nuevas flashcards tus estudios cierto cada vez que tú estudies lo ideal sería hacer cinco diarias no es nada y inicialmente irían a la memoria de corto plazo y esto posiblemente sería día 1 las haces las repasas fin eso puede tomarte 10 minutos 15 20 a lo mucho día 2 el día 2 nuevamente tú trabajas 5 flashcards ok y aquí viene la parte clave de lo que se llama la repetición espaciada día 2 ponemos 5 nuevas pero ahora vamos a dividir esto en 3 números de acuerdo número 1 tarjetas nuevas ahora memoria a corto plazo pero tú vas a repasar cierto tus frases hi how are you what's your name where do you live what do you do etc etc y tú luego tú dices bueno estas tres yo ya me las sé muy bien entonces ahora pasan a la memoria de largo plazo estas las recuerdo fácil y estas 7 se quedarán en tu memoria de corto plazo entonces nosotros ahora tenemos tres números nuevas memoria corto plazo y memoria a largo plazo en total 10 tarjetas ok ahora vamos con el día 3 para que esto tenga más sentido paso la noche dormimos descansamos día 3 que hago el día 3 correcto hacemos 5 nuevas 1 2 3 4 5 ojo tú de pronto no me vas escribiendo pero la idea es que tú tengas frases nuevas acá correctas o sea tienen que ser interpretadas correctas luego te muestro dónde puedes encontrar frases todos los días y de ahí vamos a agregar estas frases a la memoria de corto plazo siguiente paso yo voy a repasar todas las frases que tengo en la memoria de corto plazo y empiezo a repasar recuerda que ahora tengo más ya completé mis tarjetas nuevas vamos con lo segundo que es memoria corto plazo y repaso hi what's your name where do you live what do you do where are you from what's how old are you en fin repasas todas tus frases y después dices ok estas de aquí llámese muy bien posiblemente otras 3 entonces ahora las paso a la memoria de largo plazo en total después de los 3 días yo tengo 15 pero yo tengo 6 acá en la memoria de largo plazo y acá tengo 9 en total tengo 15 flashcards ok ahora estas de aquí las tengo que repasar el tercer día no es necesario incluso podrías esperar hasta el fin de semana para volver a repasar estas de acá y si tú haces esto durante un mes la memoria de largo plazo va a tener más información y si tú quieres seguir aplicando esa repetición espaciada estas las puedes sacar y las puedes guardar en un cajón para que ya sea una memoria de que es o sea sí o sí estas ya me las sé entonces el proceso va a hacer eso tarjetas nuevas ¿cierto? tarjetas nuevas pasan a la memoria corto plazo de la memoria corto plazo pasan a la memoria largo plazo y luego las sacamos y las guardamos este proceso se llama la técnica de flashcards y la repetición espaciada esto nos permite visualmente o de manera tangible entender cómo nuestra memoria funciona al familiarizarte con estas frases día tras día tú vas a poder recordarlas más fácil pero es importante que tú sepas repetirlo que para eso te vamos a enseñar los demás hacks y que tú puedas encontrar cómo sacar la fonética y eso es lo que te vamos a enseñar en el hack número 2 vamos a crear ejemplos de flashcards ¿ok? y en sí es una frase ¿cierto? muy simple she is my mother ahora es muy importante que tú aproveches el espacio de la flashcard yo recomiendo usar un sharpie, un marcador si no tienes esto no te preocupes pero escribe grande porque la funcionalidad de la flashcard es que tú a simple vista la veas y la recuerdes te voy a mostrar unos ejemplos de flashcards que no cumplirían el objetivo de una flashcard mira la gran diferencia esto aunque mi letra no es la mejor se entiende mucho más fácil que estas de acá que tiene mucha información y yo digo ah no estoy ahorrando papel no esto se llama la lista de supermercado y aquí no estás cumpliendo el objetivo de la flashcard porque la estás saturando aquí yo no me puedo enfocar en una sola cosa rápidamente y eso es lo que hace la flashcard que fácilmente yo puedo decir she is my mother entonces vamos a escribir una más para que entendamos cómo funciona va a ser un poquito más larga volvemos if you study English every day you will get better ok entonces ahora aquí estoy diciendo si estudias inglés cada día vas a mejorar estos son ejemplos de flashcards correctos el último tip de las flashcards es que recuerda esto tiene dos lados para que no se te olvide el secreto para entenderlo es que tú uses el otro lado entonces en este caso cierto she is my mother vamos a poner lo que significa en español ella es mi mamá ok entonces cuando tú estés repasando pasando de memoria a corto plazo a largo plazo tú solo vas a ver un lado y quieres hacer la memoria cierto she is my mother ¿qué significaba esto? ¿qué significaba she is my mother? y si no te acuerdas solo le das la vuelta y está en español entonces esto se llamaría una flashcard bilingüe ok si quieres pues puedes hacer solo inglés pero yo te aseguro que pongas como un tip o una nota para que sepas que pueda significar o que pueda recordar eso es un sistema de repetición espaciada con flashcards listo entonces tú ya conoces la técnica de las flashcards y la repetición espaciada entonces ahora es tu responsabilidad poner a prueba vas a empezar a hacer frases diarias te digo 5 frases como mínimo porque mira tú quieres llegar rápidamente no sé pasar más de 500 palabras nuevas de vocabulario y eso es muy fácil porque si de promedio tu tarjeta tiene 5 palabras tú necesitas hacer 100 frases 100 frases a través de este proceso llevarlo a la memoria a largo plazo ¿cuánto tiempo crees que te pueda tomar? recuerda pon a prueba la técnica y te harás cuenta que esto te va a ayudar a olvidar menos y a recordar más y este es el hack número 1 ahora recuerda los hacks son parte de una metodología tienes que completar los 7 hacks para que tú sepas cómo es posible lograr la fluidez en el inglés por ahora tú ya sabes qué material necesitas ve a conseguir como te digo si vas a coger cajitas o bolsas plásticas tus tarjetas que si no puedes ir a comprarlas que son muy económicas pues yo te digo usa algo reciclado si puedes conseguir un sharpie excelente un marcador si no pues un esfero pero recuerda haz los pasos de la manera correcta en el desafío de inglés tú vas a tener toda la información paso a paso inclusive vas a poder tener acceso a más frases muy comunes que te van a servir para empezar a dominar el inglés conéctate al desafío de inglés donde vas a poner transformar tu inglés en tan solo 7 días nos vemos pronto chao 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 chao